Estética de bailarina. Lucir como toda una profesional del ballet se volvió tendencia, y es que si llegaste a practicar en algún momento este tipo de danza o tienes un aire entre romántico y clásico, esta tendencia es para ti. En esta ocasión, fue Ferragamo quien encapsuló en su colección de primavera-verano esta vibra artística a las pasarelas, y aunque previamente los Point Flats habían conquistado a marcas como Miu Miu, la tendencia de las cintas de las zapatillas, o en este caso, los tacones, los bodys, y el tradicional suéter de ballet se hicieron presentes con mallas a juego. Asimismo, la silueta globo continúa vigente para 2025, con un aire de volumen y movimiento entre sus delicadas telas. Definitivamente la estética de ballet vuelve más poderosa y con un elegante aire de moda mía. ¿Te gusta cómo luce? Gracias. Gracias.